¿Quién tiene una oferta laboral para Mara? Siete. ¿Siete? Bastante arriesgada. A ver, a ver. Once millones. Trece millones. ¡Qué cosa! Diecisiete quinientos. ¿Sabes qué? ¿Por qué no veintiuno? Y ya. Veintitrés millones de pesos. Y ya. Veintitrés quinientos. Mara me quedé sin presupuesto. Veinticuatro. Veinticuatro millones de pesos. Y Mara se va para la agencia de Carolina a la una, a las dos, a las tres. ¡Bien! Bienvenida, Mara. María Alejandra. Si para lavar y cuidar tu ropa perfectamente te debes multiplicar, porque además te toca remojar, usar trucos y aditivos para desmanchar, estás vendiendo tiempo y dinero. Si lavas con Top Ultra, no necesitas hacer todo eso porque... Ya estás desfilando. Yo siento que Carolina tiene a Mara como su estrella. Siempre la ha tenido protagonizando y hoy está abriendo la pasarela. Miren aquí. Aquí paran para el jurado y viene por acá. Muy linda Mara. A mí ese sombrero. ¡Una chica! ¡Uy, una mujer! Va a cargar una mujer. La actitud es lo mejor de todo. ¿Sí? El vestido. El vestido. ¡Ay, una mujer está cargando! ¡Bravo! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gracias a la memoria! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya si ya se va muy pesa. Mientras iba caminando, la verdad, intenté no mirar a los jurados porque ya me ha pasado que de pronto me desconcentro por las caras que están haciendo. Entonces puse un punto fijo y la verdad me metí en el papel y me sentí increíble. Bueno, viene Mara, que es una tromba, vamos a ver. Ay, con un cachurrito. No, yo aquí veo más moda, más... Sí. Como realmente un desfile de moda, más que un show de perros. Pero está amalgamado el perro con el styling y con la moda. Y ya va ahí. Es que ella suma a aprovechar su ventaja y con el otro perro más dos... Los más domésticos. Sí. Bueno, pero eso es ganar. ¿Y por qué solo bañarte cuando puedes vivir una experiencia purificadora a través de tu piel? Con el nuevo jabón dorado, agua de coco y pepino, vive una sensación de paz y pureza en cada momento de tu baño. Repite esta experiencia todos los días. Inspira tu piel con el nuevo jabón dorado, agua de coco y pepino. Que se iban a caer, perdón. Mara moviendo el hombro, el bodi licrado por la solomia. Mara, guau. Guau, Mara. Oh, por Dios. Tenemos todas las ganas de ganar ese contrato. No quiero que nadie se vaya de mi equipo. Esto lo voy a hacer para que nos mantengamos juntos y estemos salvados de ir a la foto final. Tantos años de picnic y reuniones con amigos me han convertido en una verdadera experta. Por eso le encargo a cada uno lo que tiene que traer. ¿Tú qué trajiste? Yo traje estas manzanas, fresas, y estas uvas. ¿Quieres uvas? Frutas frescas y deliciosas. ¿Y tú qué trajiste? Yo traje tomates y lechuga de origen natural. Y yo elijo la bebida, libre de conservantes, colorantes y sabores artificiales. Por eso siempre tenemos Mr. T, porque está hecho de extractos naturales de hojas de té. Uy, qué delicia. Yo quiero Mr. T. Toda una experta. Bueno, y entonces, ¿mi manzana? Gracias. ¿Lista? Súbete a la pasanera. ¿Viene Mara? Mara. Bueno, yo creo que ella podría estar de mariposa, ¿no? Mariposa, mariposa. Pues sería perfecta, Mara, para una mariposa hermosísima. A ver. Uy, sería increíble. Mira, 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 mira a Carolina. Carolina lo único que no quiere es perder ese contrato. Pero le quiero decir que lo está haciendo muy bien. Nos tiene a los tres así, mira, mira, mariposa, claro, tenías razón. Mira la cristalina, el coco y guay. Ay, qué guay. Cada vez me enamora más Mara. Más feliz, más feliz, Mara revolotea, mariposa. Mariposa. Me encanta. Mucho, mucho, mucho. Vamos, fuerte, tú eres fuerte. Vamos, tú eres fuerte. Vamos, tú eres fuerte. Respira. Más alto, más alto. Fuerte, vale, hay que levantarte. Vamos, vamos. Llegale. Llegale, llégale, llégale. Volve a empezar. Levántalo, no más, no más. Escucha al deportista, te llevas dentro. Soy deporte. ¿Saben que le tenía menos fe a Mara? De lo que estoy viendo. Me parece que va con esa darkness urbano que están usando tanto los jóvenes. Mara cierra este circuito, así que ahora empieza el caos. Mara me gusta porque es dark. Sí, total. Y va con el lenguaje del diseñador. Y es la musa urbana. Esas niñas que se ponen prenda sobre prenda, XXL, que les gusta mostrar las piernas, que las medias veladas, ojalá rotas. Una millonera. Yo quiero ver el backstage, porque Alejandro está ya a punto de salir y no lo veo en la fila. Ay, me fascina, Mara. Me encanta. Y ese caminado hace parte de los diseños que estoy viendo. Me gustó ver a Mara en pasarela, con una actitud que se veía dentro de lo fuerte del look. Se veía también muy sofisticada. Me gustó ver a Mara.